En esta oportunidad les voy a enseñarles de cómo podemos reproducir vídeos de YouTube con la pantalla bloqueada del celular sin utilizar ningunas aplicaciones O sea, quiere decir que podríamos escuchar los sonidos que produce YouTube como una música Y los pasos a seguir son ingresar a YouTube Por ejemplo, yo quiero escuchar este sonido Este de aquí, de Goku Lo único que vamos a presionar es el compartir Compartir y copiar vínculo Luego de ello nos vamos, salimos de YouTube Y después de salir de YouTube nos vamos a Chrome Luego de entrar a Chrome Presionamos lo que sería la opción de búsqueda y lo pegamos, lo copiamos Luego de pegarlo vamos a buscar Y nos va a llevar a la misma pestaña pero para poder, para que se pueda reproducir en pantalla bloqueada vamos a poner opciones Y sitio de escritorio Ahí Y lo reproducimos Lo reproducimos Ahora sí lo apagamos No digas 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 No digas